Buenas noches a todos nuestros invitados, hoy es un miércoles super miércoles de NinjaCodeTV Estamos en miércoles NinjaCodeTV, vamos a ver SAS, vamos a ver que es SAS, como se hace SAS y obviamente mucho código en vivo Y bueno, ahora si nos está acompañando por fin Alejandro Romero de Colombia para enseñarnos qué es SAS, cómo se escribe SAS y para qué sirve SAS Así que buenas noches, buenas noches Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos, buenas noches Luis Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿tú qué tal? Bien, bien, ¿cómo van ustedes? Todo va bien, cuéntanos qué es SAS, qué hace SAS, para qué sirve SAS Bueno, si quieres más bien esperemos a que entre más personas y ya les voy contando qué es SAS, esta noche vamos a ver un poco de SAS Yo creo que ya nos van dos sesiones Se nos van aproximadamente dos sesiones Entonces para que se vean alistando por qué vamos a trabajar el primero ¿Por qué vamos a usar SAS? ¿Por qué estamos hablando de SAS y no utilizamos LES, por ejemplo? No utilizamos Stylus Los diferentes preprocesadores, precompiladores de CSS que hay Entonces vayan entrando, vayan avisando, vayan tuiteando Formulando sus preguntas Sí, ok, ya les damos los links de las Hay un link para la presentación Hay un link para el código en vivo Va a estar diciéndoles el código en vivo Que por ejemplo es una herramienta muy interesante que encontré Entonces el código va a estar en vivo, va a estar en línea, va a estar en caliente Vamos a dar el link para que lo puedan mirar La verdad no sé si lo puedan copiar Pero sí lo pueden checar De todos modos va a haber un repositorio en vivo No se aparen, el código va a estar presente para que lo miren Ok, vamos mirando, vayan entrando Bueno, aquí ya nos saludan, está... Sí, ya voy a... Bueno, es que esos... Están esos... 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 Esos links muy extraños Dice Antonio Putroni Está Smiling Seth Está Hello Está Gekogon Está Gese5 Ah, bueno, Gese5 nos dice que vengo de Les Y me quiero pasar a Sass Así que a poner mucha atención Sí, yo he probado los dos La verdad me parece más pro Sass No tengo nada contra les Me parece que es muy bueno Pero me parece que los... El comportamiento de los mixing Y cuando genera el código Me parece que es mucho más amplio Sass Además que Sass integra una herramienta Que la vamos a ver Se llama Compass Que nos sirve muchísimo, muchísimo para... Tiene muchas, digamos así No librerías de código Pero sí tiene muchas utilidades ya Internas que nos ayudan a construir el código Por ejemplo, Compass Con Compass Con Compass está construido Heroku Bueno, que ya muchos nos dirán Esa herramienta Y ahí Sé que la de las más importantes Está Compass construido Con Sass y Compass Recuerden, Sass es un... Sass es un complemento de... Perdón, Compass Es como un... Digámonos así un framework Que utilizan para construir cosas en Sass Ah, también está el sitio de Sensha Touch Está el Joom Star Lab Que es para grupos de trabajo ágiles Está... A Kevin Kevin.com Que es una página grandísima De... Como el tema de salud En Estados Unidos Hay sitios grandes construidos En Sass y Compass Entonces eso es lo que nos dice Es que es una herramienta Que nos sirve muchísimo para... Que va... Que está extendida Que es una herramienta Que se está usando en... En diferentes sitios grandes Que está bien soportada Porque hay bastantes hackers detrás de él Otra cosa es que Foundation Por ejemplo Un framework que hemos usado mucho Y que de aquí ya hemos hablado Y Luis Antonio estuvo las dos clases Las dos clases anteriores Hablándonos de... De todo el tema de Foundation Foundation es construido inicialmente En Sass Y complementa con Compass Entonces... Para que... Para que vayan dimensionando Por qué esta herramienta Por qué se usa Adicional a este La documentación de Sass Me parece mucho más sencilla de entender Que la documentación de este Es haciendo una comparación Me parece mejor Que la documentación de Stylus Sé que hay otros Sé que hay como dos o tres más Y ahorita lo miramos en la presentación Muy buenos Todos muy buenos No desacredito a ninguno Pero el que más me convenció a mí De todos Pues Sass Está Turbin Me acuerdo que está Turbin Y está CSS PP Yo creo que entonces Ya podemos ir arrancando Luis Antonio Un pequeño Comercial Ok Ok Dale Sí, sí Ah Eh... Anteriormente se nos ha estado olvidando Pero HTML5 fácil Está Gracias a Server Group Que es un Nuestro patrocinador oficial De De HTML5 fácil Eh... Es un Proveedor de servidores Especializados en PHP Entonces HTML5 fácil Está ahí Y si pueden ver HTML5 fácil Carga demasiado rápido Gracias a Los servidores de Server Group Ahí está bajo El logotipo Pueden Buscarlo como Arroba Perdón Arroba server group O server group .com Así que Pues si quieren hacer un proyecto Y necesitan un buen servidor en PHP Lo pueden buscar Y pues están muy económicos Son muy buenos Y Te dan muchas herramientas Listo Ok Ok El tema de hoy Es SAS Y Compass Aprovechando que dentro de poco Vamos a lanzar Shuriken Y Shuriken Está construido su core Gracias a SAS En esta charla La idea es Tenemos dos sesiones Hoy vamos a conocer un poco Los temas de SAS Vamos a instalar Compass Pero no creo que Que hacemos Usarlo Pero si dentro de Oshur vamos a usarlo Vamos a utilizar un proyecto Que ya hemos hecho Una maqueta Como base Para que miremos Como implementamos El código en SAS Y como lo hacemos A través de Compass Entonces La charla se llama SAS y Compass CSS Como nunca lo imaginaste Porque como nunca lo imaginaste SAS tiene ciertas características Inicialmente SAS Y Compass Las complementas SAS SAS Es SAS es Un preprocesador O precompilador De hojas de estilo Sintácticamente Y es muy impresionante ¿Por qué? Porque nos ayuda En CSS Acostumbramos a escribir Mucho código Repetidamente Eso me refiero A los alcances De un selector Pues aconsejo Que los que sean Muy muy nuevos En el tema Vean la charla La practiquen La vean Instalen Lo que vamos a usar Pero si Luego se pedirá Una repasada De lo que es El tema de CSS Porque SAS Complementa La norma CSS SAS cubre Las capas 1, 2 y 3 De CSS O sea Las versiones Que hasta el momento Han sacado de CSS ¿Qué tiene algo Con respecto a CSS? SAS Con respecto a CSS No tiene nada Porque lo que hace Es complementar La especificación De CSS Específicamente No pero sí Especialmente CSS CSS3 Que realmente Se conoce Como cuando Cuando uno va A escribir algo O hacer alguna Específica Valor algo Sobre la especificación Directamente En la W3C Que es la que mantiene CSS Se hace Con el indicativo CSS Level 3 Si no se hace De esta manera No le van a responder A uno Si no escriben Simplemente CSS3 En el momento De que tengan Soporte De que van a decir Que no entienden De que estás hablando Ellos son así Son curiosos Al igual que cuando Se habla en Ruby O cuando se habla en Python Son muy específicos Con el lenguaje Ya que se especifica El lenguaje Ok Que ofrece Sass Con respecto A CSS Y en que lo va a complementar Sass tiene variables Tiene alcance de selector Tiene herencias del selector Hay operaciones con Sass Operaciones quiere decir Que yo puedo sumar Puedo restar Puedo dividir Y puedo multiplicar En diferentes valores Dependiendo de lo que necesite Maneja tipos de datos Maneja Mixing Que los Mixing Vienen siendo Como funciones Y maneja reglas Del tipo arroba Que se refiere A los metadatos A los keyframes Y a todos estos elementos Que integra Como nuevos CSS La especificación 3 Luego tiene Un comando Tiene Una parte de scripting Que es Sass script Es una de las Características Que tiene Sass La cual me permite Construir código Y hacer Especies De scripts Parecidos Un poquito Parecidos A A A A A javascript Pero no es javascript Ojo porque no es No es javascript Es diferente Sino que es Como un complemento Que tiene Sass Por eso es que digo Que es tan robusto Porque Sass Porque Sass Me permite Escribir Funciones Que quedan Predefinidas Y las puedo A través de comandos O a través De donde la esté Paquetando Las puedo usar Simplemente con una llamada Que más adelante Vamos a ver Entonces es la verdad Esto es una de las cosas Que con respecto a LES Cuando lo vi No he visto La última especificación De LES Me pareció más pro Que LES Y que el resto De preprocesadores Que hay ¿Existen más opciones? Si Si existen más opciones Está LES Que es muy conocido Que es desarrollado Por la gente De Twitter Que LES LES El framework Más conocido Escrito en LES Pues es Booster Mucha gente lo usa Mucha gente lo odia Entonces Van el gusto Van el gusto De cada desarrollador Que herramienta le gusta Recuerden que Si no alcanzan A ver bien La presentación O pueden ampliar La pantalla O ahí están En mi nick Que es ALEJ 8591 Están Los slides Que es el slide Que estoy pasando En este momento Y abajo Está el código En línea Y tiempo real Porque es una herramienta En tiempo real Cuando ahorita Empiece a escribir el código Para que ustedes Lo vayan siguiendo Y lo sigan mirando Ah bueno Está Stylus Que también es Sé que también Lo están usando mucho No me gusta La documentación De Stylus La verdad Me parece que es Me parece que Para coger Stylus Los que les guste Stylus Porque pues también A veces es como Por tendencia Primero trabajen Con LES Y trabajen con SAS Que son como Los más sencillos Stylus es un poquito Más complejo de entender Y un poquito más complejo De utilizar Pero igual es muy Muy propio Son muy buenos Ya están el gusto A mí por qué me gusta SAS Porque está escrito en Ruby Y al estar escrito en Ruby Tiene mucha comunidad Y hay gente detrás Desarrollando cosas grandes En él Además que esa se puede complementar Con Hamel Que es Un lenguaje Lo mismo Es un metalinguaje De etiquetas Pero para HTML Entonces es interesante Está Turbin Luego le sigue Simless Que es una versión Curiosa de SAS De LES Perdón Que la modificaron Y la trabajan Y hacen diferentes cosas Con él Y la complementaron A lo que se tiene De LES Está Turbin Y está CSS PP La verdad Nomás he probado LES Stylus Y Simples Turbin No la ha usado Y CSS PP no la ha usado Así que si alguien conoce De ellos O quiere contarnos Alguna vez de ellos Recuerden que el espacio Está abierto Pueden venir Y darnos una charla De por qué usarlo O cómo lo usan Y en qué lo utilizan Si hay alguien En la audiencia Que lo haya usado Y que nos quiera mostrar ejemplos Son bienvenidos De hecho Está abierta la invitación Para los que quieran A las de LES Está abierta la invitación Para los que quieran A las de Stylus Para los que quieran A las de Simples De Turbin De cualquiera de esos Recuerden que el espacio Ninja Code es abierto Para que comunidades Personas Hackers Quieran Y compartir Conocimiento Continuando Bueno Ya vamos a entrar Entonces en materia A instalar SAS Si tienen sistemas Operativos en Linux Simplemente Es decir En este caso Eso es Ubuntu Pueden utilizar El sudo AppGet Install Y instalar una versión De Ruby completa Si no está instalada Y luego si Cuando están instalados SAS lo instala Como una gema Recuerden que Me corrigen La gente que trabaja Con Ruby Una gema Es como un complemento Que puedes llevar Una librería O algo que extiende A Ruby como tal Y que se puede utilizar Por línea de comandos Y se puede extender Por línea de comandos A través de desarrollo Para los que usan Sistemas operativos Mac OS Incluso ahí tengo un error Dice Mac OS Ya habían instalado Rubin Por favor Seicióense Que esta es la última versión Y lo que hacen Simplemente Es instalar La gema de SAS En Windows Pues Es un poquito más No digo que complicado Pero es un poquito más Dispendioso Porque es necesario Instalar El Ruby Installer Entonces los que tengan Windows Si quieren vayan Instalándolo A través de esa URL Que esta ahí Rubin Installer .org No se si Luis Antonio Pronto quiera compartirla A través de un tweet Para los que no Para los que no No cuentan con Te la voy a colocar En el chat Luis Antonio De todo modo La voy a colocar Aquí en el chat De menos momento La coloco acá Aquí por ejemplo Mientras que Van instalando O quieren ir probándolo Aquí nos habla YS5 Dice que Hay un último Procesador Que ha visto en la web Que es para Freakies Y Hipster Que se llama Absurd Yo he escuchado De Absurd Lo que no me gusta Lo que hay que tener cuidado Y lo que siempre Les decimos aquí Generalmente Es instalen herramientas Primero Verificando ciertos pasos Uno Que empresa O que grupo De desarrolladores O que grupo de hackers Están detrás del desarrollo ¿Por qué? Porque si estas personas Deciden desechar En algún momento El proyecto Y uno ya tiene Proyectos adelantados En eso Entonces Es más Es más complejo Después de hacer La migración A otro que si Este implementado O que ya O que se esté usando O que tenga Buen soporte Dos Las listas de correos ¿Qué tal se comportan? ¿Qué tanto tiempo Se van a responder? ¿Qué tanta gente Activa respondiendo Una sola pregunta? Listas de correos Pues ya saben Las comunidades Que hay en Google Groups Por ejemplo Stack Overflow En Stack Overflow En cuentan Cualquier cantidad De preguntas Y cualquier cantidad De respuestas Con respecto a SaaS Entonces Vayan midiendo eso Y tres ¿Qué proyectos Grandes? O que O por lo menos ¿Qué proyectos Están usando Este tipo De herramientas? Porque vienen Siendo herramientas Algunas tecnologías Pero realmente Son herramientas Para que Lo puedan usar Y lo puedan mirar Pero aquí hay una Pregunta buena Dice Al Sabder nos dice ¿Puede usar Bootstrap con SaaS Y mantener la semántica HTML? Bueno Muy buena pregunta Dos cosas Bootstrap Si está diseñado Para Bootstrap De hecho Si ustedes van Al repositorio De GitHub De GitHub Encuentran Que está la versión De Less Y está la versión De SaaS Están las dos Versiones listas Para utilizar ¿Por qué? Lo mismo ocurre Con Foundation Foundation tiene La versión de SaaS Y tiene la versión De Less Porque son muy Extendidos Y pues Hay desarrolladores Que ya están Casados Con SaaS O con Less Y simplemente Lo que hacen Es hacer una Migración Y para que Lo puedan utilizar En ese tipo De elementos ¿Qué problema Hay cuando Utilizamos Por ejemplo En el caso De Bootstrap Que está escrito En Less Y en el caso De Foundation Que está escrito Con SaaS Y viceversa Con ambas herramientas Es que no siempre Están al día Los repositorios Y no está al día El código Puesto que Conlleva un tiempo Hacer la migración De un código Al otro Ahora La segunda parte De la pregunta Y mantener La semántica HTML5 La verdad No tiene mucho Que ver Porque Tu estructura HTML5 La haces Como se define Y como tú desees Más no Afecta al CSS Como tal Ya en el tema De la semántica La semántica Tú la defines En la estructura HTML5 Y no afecta Que utilices Sass Less Simple O utilices Otra herramienta O sea No te afecta Sea Ustra O sea el que sea Perdón Sea Sass O sea Less O sea Lo que utilices O Stylus No hay lío No hay lío Con eso Bueno Ojo Ojo Aquí hay algo Interesante Dice Empieza como Una discusión Curiosa Dice De hecho Las aplicaciones De Rails Ya vienen Por defecto Instalado La gema De Sass Si pero Muchos No usamos Rails Perfecto Y eso Sería un tema De una pregunta Es necesario Saber Ruby Porque Rails Es un framework Rails es un framework Web Es para construir Web Hecho en Ruby Entonces no necesitas Saber Ruby Para poder utilizar Sass Eso es Falso Es un mito Que escuché una vez Que decían Que si era necesario Saber Ruby Para poder utilizar Sass Diferente A que ya quieras Desarrollar O extender Sass En algún momento Si tendrías Que saber Ruby Pero el resto No requiere Saber Ruby Lo puedes utilizar Porque simplemente Es un comando sencillo El que utilizas Para compilar O más adelante Veremos con compas Que es mucho más fácil Compilar el código Porque él automáticamente Lo hace Entonces No se afane Y por eso No es necesario Saber Ruby A no ser que quieran Extender Sass No sé si por Por Twitter Tengas alguna pregunta O por Algún otro canal ¿Tienes alguna pregunta Luis Antonio? Deja ver Por Twitter Parece que no Hay comentarios Hay comentarios Este Deja Pero Hay un comentario Que dice Puedes usar Bootstrap Con Sass Y mantener La semántica De HTML Se lo acaba de responder Se lo acaba de responder Ok Y otros dicen Que No, no, no Es que bueno Es que aquí Hay una Alz Alz Valera Ya Esa de la semántica Y de Bootstrap Ya lo respondí Que se refiere Que si Tanto Bootstrap Y como Foundation Que son Framework Que se están usando Bastante Ambos tienen la opción De utilizar Sass O En su efecto Utilizar Less Ambos están Aperados a eso Bueno Luego nos dicen En Ubuntu ya han instalado Ruby Si es cierto Ya han instalado Pero ojo Hay paquetes de desarrollo Como en este Por eso yo coloco aquí Hay paquetes de desarrollo Que no vienen instalados Y que necesita Sass En algunos casos No vienen instalados En otros casos si Por eso les digo Que colocar Voy a colocar Sudo app install Ruby Y el guión full La versión de Ruby Pero la versión full Que quiere decir Que me trae Todos los paquetes De desarrollado Y todas las herramientas Extras que requiere Sass A veces para poder ser Interpretado y ejecutado Entonces por eso Por eso Coloqué el comando De que si estás usando Linux Específicamente Ubuntu Disculpenme No lo específico Porque hay muchas distribuciones Y en cada una Tiene un sistema De paquetes diferente Entonces Lo hacen así Editores de textos Y complementos Que tienen para escribir Sass Coda Tiene un complemento Sublime Text Tiene un muy buen complemento Cómodo Tiene un excelente complemento Visual Studio Para los que les gusta Utilizar Visual Y que lo aplican En sus proyectos También tiene un complemento Lo vi una vez trabajar No me pareció tan bueno Pero pues por lo menos Detecta las etiquetas Y hace el sombreado Y hace el sombreado De las Distingue La ¿Cómo se llama esto? El Marco El Marco El Marco Language Lo reconoce BIM BIM es excelente Hacer Sass En Eclipse En Bbedit Y Webmatrix Los últimos dos No los he usado Los otros Si los he usado Coda Sublime Comodo Visual Y BIM Si los he usado Y es muy bueno Y Eclipse Son muy buenos Complementos para Sass Que optimizan Organizar el desarrollo Está Scout Que es la herramienta Que vamos a usar Para construir Un proyecto como tal Donde automáticamente No nos preocupamos Por el compilado Sino el tiempo real Me va diciendo Mis fallos Y mis errores De mi código Es muy 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 interesante Sass Y hay un framework Que ya lo habíamos hablado Se llama Compass Que lo que hace es Complementa Muchísimas cosas Como bordes redondeados Como los Los bugs Como el text shadow Y me ayuda solamente Yo con una línea Con una línea de código Me hace los complementos Para los prefijos De los diferentes navegadores Que hay Incluso Incluso Compass me ayuda mucho Con la retrocompatibilidad En el sentido de Internet Explorer Es excelente La verdad Lo recomiendo mucho No 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 Muy buena pregunta Mikes BSG 01 Nos dice Pero Rudy Es solo un lenguaje De programación Es necesario Tener el framework De Ruby on Rails Para poder utilizar Sass No es necesario Porque precisamente Tú lo que instalas Es una gema Ruby on Rails También se instala A través de una gema Entonces Lo que nos comentaba Lo que nos comentaba Eh Ah bueno Mikes Nos comentaba Que ya venía Ruby on Rails Ya viene la gema De Sass Si Pero es en ese caso Que lo instala Pero tú puedes No tener instalado Ruby on Rails Y puedes tener instalado Pero si puedes tener instalado Sass Incluso la gema De compas Entonces solamente Instalar la gema Y no más No tienen que preocuparse Si ustedes estaban Con Ruby on Rails Pues él se la Atraba automáticamente Porque él utiliza Tanto Ruby on Rails Perdón Utiliza Disculpe Utiliza Hammer Utiliza CoffeeScript Y utiliza Sass Bueno Para instalar Para instalar S-Code Si quieren instalándolo No hay problema La siguiente URL Luis Antonio De todos modos La voy a colocar En el chat De todos modos Tú la tuiteas Si Aprovechando Con el hashtag NinjaCodeTV Pueden Hacer sus preguntas Vía Twitter Yo las estoy filtrando Y Aprovecho para darle La bienvenida a Ceci Que está por aquí Acompañándonos En un ratito La ven Hola Hola Buenas noches Buenas noches ¿Apenas iniciaron? ¿Cuándo? ¿Apenas iniciaron? No Ya tiene como 30 minutos Ok Continúen Que yo voy a estar Pregunta y pregunte Ok De hecho Sería interesante Hacer un ejercicio De que si alguno Que está en la audiencia Quiere entrar Y estar con nosotros Charlando Y quiere interactuar Con nosotros Es bienvenido Siempre y cuando Lo empiece a trolear mucho Si trolea Pues lo vamos a sacar Pero de hecho Es bienvenido Si De hecho En la Bueno Dale ¿Qué me estás diciendo? Si, si Ah Bueno Algo curioso Scode ¿Qué ibas? No, no Dale, dale Sí, cuéntame Dale Ok Bueno Scode es una excelente herramienta Que no es lo que les digo Nos sirve para construir los proyectos Se complementa con Compass Se complementa con Scode Y él automáticamente Genera nuestros proyectos Y nosotros no tenemos que estar preocupados De estar Precompilando Nuestro Documento escrito en SAS Él en tiempo real Lo va a hacer A medida que vamos guardando Él automáticamente Asume el cambio Y lo que hace es actualizarlo Scode no está disponible para Linux Pero, pero Ojo He visto He visto gente Hacker En diferentes eventos Que utiliza SAS Y lo que hacen es Como Scode Está escrito En 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 alguna herramienta de Adobe De hecho utiliza Adobe Air Adobe Air Para Para el tema de 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 la ejecución Entonces hay gente Que se instala Se da la maña Y instala Adobe Air Y funciona Lo he visto funcionando Que funcione bien al 100% No sé por qué No he entrado en detalle Pero Pero sé que O sea Scode como tal No está disponible para Linux Pero se puede instalar Como siempre han hecho No se afanen El repositorio De este curso SAS O esta pequeña charla SAS Va a estar disponible En GitHub No se afanen por eso Que el código Va a estar disponible De todos modos Ahorita voy a cuidar Un rato en línea Y ustedes van a poder ir mirando El código en vivo En caliente Dice Al Spader Dice Al Spader Dice La función de Scode La podemos hacer Con el comando Watch De compas Bueno de hecho No requerimos Para utilizar Scode No requerimos ningún comando El automáticamente lo hace Cuando configuramos compas En nuestro proyecto Decidimos Decidimos Si utilizamos Si utilizamos Este Las Las diferentes Formas que tiene Compas de compilar De precompilarse Que es Nested Extened Y producción Que es totalmente Ofuscado el código Entonces Inmediatamente uno configura El código Incluso nada más Es una pestaña Es un Dropdown list Donde uno escoge Que Como decía Si el código Si nested Si extendido O si lo requiere Para producción O ofuscado Listo Arrancamos con el código Entonces ahora si Si No más charla Nos vamos a poner ya En la práctica Aquí los archivos Se crean SAS tiene varias Varias extensiones Una que es .sass Otra que es .scss ¿Cuál es la diferencia De las dos? Y porque yo estoy Utilizando sscss Sucede que la versión De sss Se fija mucho No, no requiere Ya es uso Ya es gusto No requiere de las llaves Y no requiere Si no estoy mal De los puntos y coma O sea es muy parecido Al es Porque así se escribe el es Pero que no me gusta ¿Por qué no la uso? ¿Por qué Porque esta extensión Esta extensión SAS SAS como tal Recomienda no utilizarla Porque A veces Tiene problemas Con el tema De la indentación Y con el tema De como tal El alcance De los electores En SAS Entonces hay que Tener cuidado con eso Listo Entonces ahí tenemos Un primer Un primer Recuerden La URL Está disponible En el chat O la pueden encontrar En De nuevo la voy a colocar No sé si de pronto Ahí sí ya me la Ya me la baneé Porque la vez la he escrito La misma La misma La misma La misma URL Varias veces Entonces básicamente Eh Si se dan cuenta Es parecido A escribir CSS Pero ojo No se confundan Ya hay cierto Esto es un archivo básico Un archivo de entrada Donde simplemente tengo Tres electores Uno que es el body El html De hecho Esto es un body Básicamente De De ¿Cómo se llama? De un diseño De un diseño líquido O enfocado para Responsive design Entonces ahí está Una altura del 100% Tenemos los h1 Con una característica Y un container Una clase container Que tiene unas características Entonces es un archivo Inicial En Escrito en SAS Recuerden Las extensiones CSS ¿Cómo compilamos eso? Sencillo Aquí abajo Voy a volverte a compartir La presentación Si Ya está capturada Tu pantalla Aquí está la presentación En la parte En la parte inferior Ven como es Ven el comando Entonces Hace una línea de comandos Recuerden Que el hashtag Es NinjaGoTV Preguntan Por ahí Si va a quedar Grabado Siempre Queda grabado Los lunes Por lo regular Es el día Que se suben Los videos A YouTube Ahora en calidad HD Por fin Y el mismo El mismo Confirmamos El tema Del próximo Miércoles Así es Si ustedes Quieren aparecer Aquí ¿Qué? No Continúa A ver Termina Si ustedes Quieren Aparecer En el NinjaGoTV Tienen un tema Quieren proponer Un tema Son bienvenidos Envíanos un correo A contacto Html5facil.com Con todo Con toda su propuesta Nosotros vemos Y si no hay tema Confirmado aún Cuando nos manden El correo Posiblemente Ustedes sean Los próximos El miércoles Así que Preparen sus temas Y Los esperemos Bueno Me va a tocar Voy a colocar Ese código acá Voy a colocar Ese código En el Como un comentario En el ¿Sabes qué queramos? Lo que Eduardo Ya corrigió Y nos dice CSS 3.0 ¿Es lo mismo Que Sass? Bueno Me imagino Que pronto Llegó tarde Bueno Pueden Listo Espérate un momento Ya ahí ven En la parte superior Dame un momento De aclarar una cosa En la parte superior Ven el comando Para Para poder Modificar Para poder Precompilar Un archivo De Sass Entonces es Sass Después de que Están en la gema Sass El nombre El nombre Menos menos watch Que es una opción Que tiene Del pool de opciones Que tiene para Precompilar Está el nombre Del archivo De entrada En la extensión Sss O Sass Y dos puntos Inmediatamente pegados El nombre Del archivo De salida El nombre Del archivo Que quieren .css Entonces van a ver Lo voy a hacer Voy a ejecutar Este comando No me está Jando compartir La pantalla En este caso Sería primero Y digamos Que la salida Es igual Primero .css Si miran A mano izquierda En el editor De código en línea Van a ver Que se generó El archivo Primero .css Donde me aparece El código El mismo código CSS Escribí en Sass Me aparece Ya Precompilado Entonces ahora Si vamos a hacer Un ejemplo En este caso No se ve como tal Porque es muy parecido A CSS Pero vamos a ver Un ejemplo Donde si utilizamos Ya empezamos a utilizar El alcance del selector Y vamos a utilizar Una herramienta De las que tiene Sass Como tal Que son Las variables Listo Bueno Hay una pregunta Dice Perdón Escribo el código En mi editor Y tengo que tener abierto Algo más Si mira Si miras Mi usuario Sales 8591 El último comentario Que yo hice Hay una línea de código Entras a esa URL De hecho La voy a volver a repetir Entras a esa URL Ya te la muestro Y ahí Vas a ver en línea Como estoy editando el código Y lo puedes colocar Un poquito más pequeño En tu pantalla Y lo vas editando Ahí está Listo Vamos a responder La pregunta De Eduardo Listo Eduardo CSS CSS 3.0 Es La especificación De CSS Que la soporta La W3C Sass simplemente Lo que es Es un metalenguaje O sea Algo que lo que ayuda Es a complementar Esa especificación Y nos ayuda Con ciertas herramientas En el siguiente archivo Que voy a crear En la URL Que les acabo de dar Ahí voy a utilizar Un tema Que no está implementado En CSS Ojo Ya lo están estudiando Y ya lo están Y hay borradores De que ya se puede usar El tema de las variables ¿Por qué? ¿Qué ocurría? Digamos Yo hacía Una aplicación En la cual Utilizaba el mismo Digamos Una aplicación La de la empresa Y utilizaban Hay una paleta De colores Que utiliza la empresa Y siempre se presenta El color principal Entonces en cada elemento Que fuera a representar Eso me tocaba Colocar Como tal La especificación Del color Y donde eso cambiara Buscar una autorización En la imagen Me tocaba ir a buscar Cada una De esas líneas Y lo que tenía que hacer Era Reemplazar Por ese Por ese Por ese cambio Que hubo SAS Implementa variables Que es lo que vamos a ver En este momento Y lo que hacen Estas variables Es ayudarme A poder hacer Mi código Más reusable A poder utilizarlo En diferentes proyectos A tener Una especie De ingeniería En el software En donde lo que hago Es En donde lo que hago Es reutilizar Mi código Todo el tiempo Es la idea Tiene un principio Que utilizan Muchos frameworks Que es Reutilizar el código Entonces creo Un archivo Que se llama Variables Creo que ya Lo pueden ver Disponible En el código En línea Si ya está disponible Entonces aquí Voy a Recuerden Que si quieren Hacer preguntas Con mucho gusto Las dependeremos Ahí ya pueden ver El código Así Perfecto Entonces miren Como Las variables Se declaran Igual que PHP Con un pesos Y el nombre De la variable El peso Es el nombre De la variable Y el valor Que se hace Referencia A esa variable Dicen Dicen que Esas Bueno la verdad Manual como tal De esas No he encontrado Me he guiado mucho Por la documentación De hecho Lo que les decía Lo chevere De esta documentación Es que En el sitio web La documentación Es espectacular O sea Es muy fácil De entender No tiene uno No tiene uno Complicaciones Con entenderla De hecho De hecho Ya hay un post De introducción A SAS Si De hecho Tenemos Si Porque De nuevo Porque tocamos El tema De SAS Porque Shuriken Que es el proyecto Que estamos Trabajando ahorita La comunidad Que lo vamos A liberar Dentro de poco Implementa Todo el tema De SAS Todo su core Está escrito En SAS Así es En html5facil.com Pueden encontrar El manual De SAS Bueno Introducción A SAS Pero como tal Un manual Diferente No he encontrado La verdad No lo he encontrado Bueno Aquí vamos a ver Una cosa bien interesante Que es el alcance De un selector Que aquí es donde está Una de las bondades Que tiene SAS De hecho Este video Está grabado O sea Se está grabando Y la url Del repo Va a estar En la descripción Del video En youtube Y recuerden Que cualquier duda Pregunta Después de terminar El espacio No hay problema Nosotros la atendemos Entonces desencuenta Que acá acabo de escribir Unas cuantas líneas De código Creo que hay Un comentario Que está afuera Es Milosis O como sea Su nombre De usuario Dice Que si es Código Combinado De html5 Y ccs No 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 Con Eh bueno Listo Ya Bueno un momento De Defino que cabe Escribir Y ya les explico Que fue lo que se hizo Bueno Entonces Este archivo Tiene varias cosas interesantes Uno Estamos definiendo Un comentario Tiene dos maneras De definir comentarios De este modo Que este Este aparecerá En el archivo compilado En el documento Pre-compilado No Vamos a lo pre-procesado Luego viene Estamos definiendo Aquí Definiendo Variables En sas Entonces Esto que está acá Declaramos Tres variables Con 965 Un color Y un color secundario Luego aquí Ya estamos definiendo Unos Selectores Un body Con un background Blanco Luego El color de la fuente Le estamos aplicando La variable Primary color Y un margin Que le estamos aplicando La variable Page weight Luego Dentro de ese selector Body Que esta es una de las bondades Que tiene Sass Es que Chupo el web Con los alcances del selector Entonces aquí le estoy diciendo Que H1 Va a dar Todo lo que viene acá Y estoy definiendo Simplemente Que al font color Le estoy dando Un color secundario Ahora Vamos a Ahora si voy a Implementar Ahora si voy a Voy a sacar Voy a precompilar Ya les coloco de nuevo El ¿Cómo se llama? El El comando Para Precompilarlo Variables Listo Ok Aquí está el código De esta manera La primera línea La primera línea de código Que coloque Es como Precompilo Mi 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 archivo Sass Desde CSS Si yo miro el resultado Desde en cuenta Me genera A ver si lo pueden observar Creo que deberías de volver a decir Que es scud Que es compass Y para que se usa Porque ya se están saliendo De De La definición En el chat Ok ya voy Permítame un momento Quiero ver si Listo Si miran Si miran ustedes El 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 ¿Cierto? Que aparece un Badground White Me aplica el Font Color Que le había Hecho La Margen Que le ha Definido La Variable Y De Nueva Me Aplica El Font Color Y Y Me Está Diciendo Que Body Que H1 Variar Todo Lo Que Venga De Hoy Pues Le presenta la especificación de CSS entonces déjame ver espera que tuve que reiniciar el chat me puedes decir cuál es la pregunta específica por favor que si le puedes volver a decir este que es SCUD que es COMPASS y por qué se utilizan con SAS ok, perfecto SAS es el metalinguaje que complementa CSS 1, 2.1 y 3 luego en SCUD lo que sucede es que para poder precompilar mi CSS tengo que utilizar este comando acá normalmente el que estoy señalando y la primera línea de código entonces si le SAS espacio-guidón-watch espacio-variables el nombre del archivo en extensión CSS y dos puntos el nombre del archivo de salida en CSS lo que me arroja como resultado el archivo este archivo que está acá body entonces este es mi resultado ¿en qué me ayuda a SCUD? SCUD me ayuda a no tener que preocuparme de estar ejecutando ese comando sino él automáticamente lo que hace es precompilarme mi código en tiempo real de que voy a ejecutarlo cosas buenas y cosas malas a veces se nos olvida el comando cosas malas está que no está disponible para Linux directamente o sea no hay como tal SCUD no ofrece soporte para Linux sino solamente para Windows y Mac OS ¿por qué? porque utiliza Adobe Air y Adobe Air no está bien implementado en Linux entonces ya saben por cuestiones de que a Flash y a muchos no les importa Linux entonces por eso no está implementado Compass Compass es un framework que contiene digamos así unas librerías específicas para ser utilizadas y aprovechadas y que han sido reutilizadas en otros proyectos como Heroku como como Jump Star Lab como el Central Lab todo ese sitio web está hecho con Compass como Google Site bueno hay como unos una cantidad de sitios grandes que están desarrollados en esta herramienta entonces los tres se complementan no sé si ya respondí tu pregunta si la idea es que le des contexto a los que no saben todavía en la descarga para Windows tienes que tener en cuenta que tienes que instalar el Ruby Ruby Installer que eso es Ruby Installer así como se llama Ruby Installer punto org ahí consigues ahí consigues como tal el el instalador de Ruby luego de que ya tienes instalado eso descargas la gema de de SAS descargas la gema de Compass y luego si instalas el code que está en la en el link que ya vamos no sé Luis Antonio si tú quieres compartir un lado los links para que la gente los vea sí dejamos el encuentro ok a ver miramos dice perdón como entiendo entonces esto sirve para que trabajes de estilo para páginas web bueno para páginas web sí para páginas web o para proyectos web yo lo enfocaría más a proyectos web porque a veces en una página web implementarlo es más dispendioso porque cada digamos en el caso de WordPress es utilizar el stack.css entonces a veces es harto integral o a veces es harto puede integrar o o los diferentes yunla o cada uno tiene su forma de integrar su sus sus obras de estilo pero sí si sirve para todo el tema de proyectos web ah gracias ah bueno ya está otra vez publicado el scout app está ya el compass style que es el sitio oficial de compass te falta el sas lang allá está arriba si lo han compartido ellos mismos gracias a eco si sas se debe instalar en el sistema o sea se debe instalar como una gema de ruby para que se pueda hacer ejecutar el sistema operativo gracias a a mi que es que está ayudándonos ahí colaborando indicándole a a eduardo eduardo como tal yo muestra en la presentación que puedes verla incluso cuando ya esté editado el video ahí están ahí están las url perdón están los editores de texto que soportan la especificación de sas o sea que nos ayudan con el marco con el marco language que es colorear y definir la sintaxis de sas para delinguear no sé como tal pero yo me imagino que sí porque yo sé que está presente para los editores de texto o los editores de código principales entonces no sé cómo se llama la verdad porque cada uno tiene un nombre pero no sé como tal cómo se llama pero de qué existe si debe existir para delinguear no sé si hay alguna otra pregunta y si no continúo no dale perfecto eso vamos a continuar con código ahora voy a crear un archivo va a crear otro nuevo archivo este se va a llamar alcance selector lo que yo tengo en pantalla ¿qué vas a poner? no, no, no un nuevo archivo ahorita no un nuevo archivo listo allá está en pantalla perfecto no sé si de pronto tú tienes acceso a cambiarle el tipo de no déjalo así déjalo así ok listo entonces voy voy ahora a trabajar vamos a seguir con alcance el selector que es importante que les quede claro entonces por ejemplo voy a definir una clase que se llame recuadro cierto dentro de esta clase esto tiene un ancho voy a colocar que es recuadro ojo no estoy no estoy interactuando nada con código html para no para no desubicarlos para no desubicarlos dentro de ocho días cuando tengamos una segunda sesión si vamos a si vamos a trabajar con con código html para que lo vean aplicado y como queda como o sea es igual pero lo bueno es que me ayuda a escribir código mucho más rápido luego queda una clase otra clase dentro del recuadro que se llama título y la voy a definir con con título con un color me voy a colocar un color 454 en ese momento no tengo ni idea cual será ese color yo solo me sé los grises ya te pido un color gris entonces usuario y aquí este los pixeles por ejemplo que tiene sólido y que es negro dentro de este usuario también hay un título el cual tiene dame un color gris por favor una tonela gris ccc 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 listo entonces como pueden ver acabo de definir esto es verificando alcance del select de nuevo de nuevo les indico este tipo este tipo de de comentarios solamente solamente quedan expuestos en mi solamente quedan expuestos en mi en mi en mi código en mi código SAS en cambio este tipo en cambio en cambio estos estos como se llama estos comentarios estos comentarios se verán estos se verán en el en el en el precopilado entonces de nuevo voy a precopilar mi código ya lo copiar para que lo puedan ver el comando para compilar este archivo es esto entonces el archivo que el resultado que me da al precopilar eso es este entonces si se dan cuenta en este en este tipo de desen cuenta que lo que me hizo fue me creo la clase recuadro luego me creo una clase que hereda que se llama mensaje que hereda de recuadro luego dentro de esa clase mensaje creé una clase título que me hereda lo de recuadro lo de mensaje y dentro de esa crea otra otra clave otra que se llama usuario y esta hereda a su vez de mensaje y de recuadro luego de esa clase recuadro mensaje y usuario hay un título que hereda el color entonces desencuenta que automáticamente usted lo entiende pues aquí yo lo escribí si se dan cuenta no tengo necesidad como lo hace uno normalmente en CSS que si quiero que que un selector le herede a otro tengo que escribir de nuevo si CSS es normal tendría que volver a escribir aquí recuadro espacio aquí me ahorro esa línea de código y ya automáticamente me hereda y me da el cancel selector y me queda como resultado este de que está acá listo entonces ahí vemos de nuevo el alcance del selector no sé si hasta el momento hay en pregunta Luis Antonio si hay un montón bueno entonces por favor dice si se usan si ah no pero esa no es CSS y sus complementos solo se usan se usarán para cuando cuando estemos cuando estemos desarrollando o cuando ya sean publicados perfecto Sass solamente se utiliza en desarrollo en producción no se puede usar porque ningún navegador y en esto ningún navegador soporta como tal o entiende como tal archivos en extensión Sass entonces solamente lo que tenemos siempre escribimos nuestro código y siempre tenemos que generar el CSS sea manualmente o sea a través de compas que nos ayuda mucho en esa tarea pues ya depende ya depende de lo que vayan a hacer no propiamente no propiamente lo va a hacer ningún navegador interpreta Sass solamente lo utilizamos en desarrollo en producción lo que hacemos es generar el archivo final entonces no nunca lo vamos a usar en producción la otra es esta fue de Antonio Gutroni la otra es de Riesga Sass es lo mismo que Les ¿cómo? que si Sass es lo mismo que Les si son precompiladores vienen siendo o sea son igual precompiladores pero tienen diferencias cada uno tiene sus diferencias cada uno hace las cosas los hace de manera diferente entonces repito si quieren usar Sass Les Stylus y los simples si quieren utilizar Turbine simple no lo hagan no lo hagan por un gusto no lo hagan por una por una moda no lo hagan por una tendencia que están que están saliendo en las redes háganlo porque los filtros que siempre lo repito por segunda vez uno qué empresas están detrás del desarrollo y quiénes lo están usando dos las listas de correo cuánto tiempo se van a responder y qué tipo de problemas tienen tres el repositorio de GitHub qué tantos qué tantas estrías tiene qué tanta gente está comentando qué tanta gente está reportando issues como tal de código cuatro qué proyectos están utilizando y qué proyectos están implementando cinco qué herramientas me pueden ampliar y me pueden ayudar más a hacer mi código mucho más fácil yo opino que esos son como los filtros que deben hacer para utilizar nosotros usamos SAS porque es muy extendido y muy usado por ejemplo lo repito lo usa lo usa Foundation como tal lo usa Heroku lo usa Jumpstart lo utilizan en elementos y hay una comunidad grandísima detrás de él porque además de que está la comunidad como tal de SAS está la comunidad de Ruby porque está porque está porque SAS está escrito en Ruby como tal el core está escrito en Ruby que nos que nos precompila CSS sí pero como tal está escrito en Ruby entonces hay una comunidad bastante grande detrás de él ¿qué otra pregunta tienes? bueno ya no la veo pero alguien tenía la duda de en qué orden instale las herramientas perfecto primero instala Ruby si no lo tienes instalado dependiendo del sistema operativo que tengas luego instala la gema de SAS luego instala la gema de compas y por último puedes instalar puedes instalar SCOT ok pues ya no hay más si quieres sigue perfecto sé si tienes alguna pregunta si alguien quiere entrar a preguntarnos si alguien quiere entrar a interactuar bienvenida no todavía no todo bien se trata tu cámara ok voy a crear otro archivo una extensión .scss en esta archiva van a ver tengo diferentes variables de aquí de aquí de de aquí voy a finir las variables y voy a jugar con los valores y las operaciones sobre estas variables entonces voy a crear una variable que se llama maricolor esto tiene un valor de 222 ya no por c yo siempre recomiendo que el código en inglés pero pues en algunos casos hay que por favor no existen los puntos por favor de la montaña es 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 luego una que se llama pesos recuerden a veces están con la variable pesos parecido así a dos puntos 5 píxeles y otra variable que se llama PHP con 10 píxeles esto es un void entonces aquí voy a empezar a utilizar las operaciones mi ancho va a ser la variable page width que es 935 píxeles pero dividido en dos pues ya ahorita cuando compilemos el código van a ver la diferencia digamos que es un font color lo pico en el color primario, listo luego vamos a utilizar margin entonces le digo, ojo puedo utilizar lo que quiera entonces utilizamos el A, dividido en dos puedo utilizar IPL ahora voy a utilizar la medida B mis margin B más dos ahora voy a utilizar de nuevo la A y voy a decirle que esto tiene que es menos dos y voy a utilizar la variable B margin margin B y le voy a decir que este utiliza este multiplicado por dos recuerden que margin se aplica en el sentido de la maniseta del reloj arriba, derecha, abajo, izquierda dentro de esto hay un selector de H1 que va a tener un font color de color secundario y digámosle que tenemos un font size un font size de digamos que tomamos el page width digamos que tomamos el page margin B y lo multiplicamos por dos entonces aquí que hicimos declaré cinco variables de esas cinco variables declaro un body y a ese body le digo que va a tener un ancho del page width pero dividido en dos ya cuando veamos el archivo precompilado se dan cuenta que lo cambié a dos luego viene un font color con un color primario que fue la variable que declaramos y luego un margin donde utilizamos los cuatro valores con cuatro operaciones dividido en dos más dos menos dos y por dos porque estas operaciones las soporta SSS perdón, SAS disculpen, SAS luego le digo que tiene un selector que hereda todas estas propiedades pero con un font color sec del color secundario y le digo que el font size tiene la medida del page margin B que son 10 pixeles pero multiplicado por dos entonces eso nos debe eso debe ser 20 entonces ahora vamos a precomprar este código ya les digo cuáles son operaciones operaciones ee, 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 ee ee, ee, ee ee, ee, ee ee, ee, ee ee, ee ee, ee, ee ee, 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 ee si quieren si tienen preguntas operaciones punto SSS dos puntos operaciones SSS es aquí entonces si yo miro mi código como lo pueden ver ahí entonces que hizo entonces en cuenta me divido en 965 y 482.5 píxeles me divido los valores cada una de las operaciones la aplico multiplicado, dividido, sumado y restado luego lo que les decía aquí el font size color perdón el font size disculpen lo multiplique por dos si lo revisamos acá multiplico por dos y me dio 10px ahora por ejemplo lo que les decía lo interesante de utilizar SSS es que digamos en la empresa ya no utilizan un color negro sino se van a pasar a una tonalidad gris les dijeron no tengo que actualizar todo el CSS y toca pasar a la gris entonces cuando yo cuando yo de nuevo compilo mi código ahí ya me hizo el cambio automáticamente a CSSCC eso es muy interesante porque nos sirve mucho cuando en este caso pues no se nota tanto la diferencia porque es un CSS muy pequeño pero si en el caso que opera un CSS muy muy grande más o menos más de 100 líneas para arriba ponerse cada uno de los valores a cambiarlo pues es muy tedioso aquí solamente aplicamos variables y lo que hacemos es creamos variables las aplicamos y en cualquier momento que cambien pues simplemente el primer valor lo cambiamos y el resto automáticamente precompilamos y ya está hecho todo el trabajo digamos si yo aquí lo multiplico por 3 si yo voy y miro si yo precompilo mi código de nuevo reviso reviso está en 30 píxeles entonces aquí pueden ver las operaciones que podemos aplicar sobre 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 las sobre nuestros valores sobre las propiedades sobre los valores de las propiedades de CSS listo no se si hayan preguntas Luis Antonio dice Eduardo que si que si a donde está la pregunta o sea si uso PHP ya no tengo que instalar Ruby o no 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 espera interesante pregunta no independiente de PHP si es Python si es Node.js si es Java si es Visual Basic para poder ejecutar o sea si puedes compilarlo tienes que tener instalado Ruby y tener instalado la gema de SAS sin eso no podrás ejecutarlo entonces así como en el caso de Stylus tienes que tener Node.js para poder compilarlo para poder precompilarlo igualmente tienes que tener independiente de lenguaje que vas a utilizar de backend para tu aplicación tienes que tener instaladas las gemas de Ruby lo que quiere decir que si tienen si ustedes pueden aplicar SAS en sus proyectos pero si ya lo van a si ya tienen un Shade Hosting o un servidor donde solamente les dan acceso es al 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 cpanel o al o al o al administrador que tengan en ese caso no van a poder instalar un un SAS lo que tienen que hacer es en desarrollo lo instalan y luego si cuando compilen es lo que tienen que subir al servidor de resto no pueden ¿me escuchan? si si ah ok pensé que se había caído no no sé que más tengas que ver ya son las 10 bueno yo creo que nos quedan nos quedan algunas cosas pendientes no sé si quedamos a ver mixing ¿qué dices? ¿de que vamos a ver mixing o mejor lo dejamos para entre 8 días? pues yo diría que dentro de 8 días porque se extiende el video perfecto entonces esto fue un abre de bocas pueden repasar el código pueden hacer las preguntas recuerden a través del hashtag ninjacodeTV pueden hacer las preguntas arroba ninjacodeTV pueden hacer las preguntas arroba html5 fácil pueden preguntar arroba gmailagp o arroba alejo8541 incluso no sé si Ceci también responde a preguntas ella es arroba cmacl tú no puedes preguntar entonces recuerden hacemos un repaso rápidamente para finalizar ¿qué hicimos hoy? vimos una charla básica de qué trata SAS qué integra SAS qué utiliza SAS de qué está construido SAS qué herramientas tiene SAS cómo se puede ampliar SAS y vimos lo que es el alcance del selector vimos lo que es variables vimos lo que es operaciones vimos lo que es la instalación dentro de ocho días vamos a continuar con los mixing que son las las funciones tipo de funciones emula algunas o sea emula emula funciones en proche es el que haré mejor que es eso que son los mixing que son aplicar funciones y extender nuestro código de manera mucho más fácil y dentro de ocho días vamos a usar SCOLD para no tener que utilizar comando para que por ahí vea alguien que le tenía sustos a los comandos dentro de ocho días vemos cómo utilizar se me olvida SCOLD cómo utilizar COMPAS y vamos a crear un proyecto pequeñito un template muy básico donde aplicaremos SAS y COMPAS ya vimos lo más básico que tienen que saber de SAS que es esa instalación las herramientas que tiene los alcances de los electores la definición de variables la operación sobre las variables y dentro de ocho días veremos los mixing y algunas cosas de colores que se pueden hacer con todo el tema de SAS no sé si tengan preguntas para ir cerrando recuerden ya saben las preguntas las atendemos siempre nos podemos hablar un poquito de responderla o le decimos a la comunidad que nos colabore respondiéndola en caso tal de que no pueda si claro se pueden hacer preguntas claro bueno pues Antonio dice que agradece mucho ya que CSS lo utilizo siempre en Sublime Text y bueno ahora que conoces estas herramientas dice que se va a ahorrar mucho tiempo de programación es la idea exacto exacto es la idea primero escribas un CSS limpio y que quien se cargue de compilar tu código sea el sea el precompilado o sea SCOLD porque hayan las dos herramientas segundo vas a tener un orden vas a tener un orden en el código vas a poder ampliar tu código vas a poder reutilizar tu código en diferentes proyectos tercero puedes utilizarlo de muchísimas maneras puedes aprovechar el tema de las variables puedes aprovechar el tema de las operaciones sobre todo en Responsile Design Responsile Design perdón y puedes aprovechar lo que tiene compas y lo que ya viene predefinido dentro de los chats vamos a ver un mixing que se aplica para lo que es bordes redondeados o para lo que tiene que utilizar prefijos para Mozilla para Opera para Safari para Internet Explorer que eso nos quita muchísimo tiempo estar escribiéndolo con Sass nos ahorramos todo ese tipo de cosas así es así es y dice ALS BIDER ¿qué sistema de cuadrícula me recomiendan? no tengo una pregunta en Q perdón dice en este momento estoy usando SUSI ¿cuál recomendarías? bueno yo recomiendo y repito lo mismo creo que es la tercera vez que digo si están utilizando un sistema de cuadrículas específico desde mi caso yo sé que Luis Antonio ahorita no es comprometa él es bastante fuerte entonces lo mismo mira quienes están detrás del desarrollo la comunidad aquí está enfocado recuerda que hoy en día las grillas perdón las cuadrículas o las grillas tienen que ser enfocadas a que sean Responsive Design entonces que tan fácil es hacer Responsive Design y que tan retrocompatible es su Responsive Design yo he utilizado varios he utilizado Blueprint he utilizado 965 he utilizado Semantic Semantic Grid hay varias de hecho tienes que necesitar bien qué es lo que necesitas y cuál de estas se apega a lo que tú requieres por ejemplo las cuadrículas que utiliza Bootstrap o las que utiliza Foundation son muy buenas porque se pegan de estos proyectos pero lo mismo tienes que específicamente saber qué necesitas de la cuadrícula lo que te digo tienes que tener en cuenta la comunidad quién lo implementa quién lo está desarrollando la necesidad de correo qué tan rápido responde y si el proyecto sigue adelante si yo quiero decir que bueno Michael me dice por Facebook que él quiere responder preguntas de la comunidad sobre SAS y que demos su Twitter entonces por ahí vamos a pasarles el Twitter de Michael que es nuestro miembro más joven en la comunidad porque él también sabe mucho sobre SAS y este de hecho no sé por qué no ingresó a la charla debería ingresar a la charla así es y este bueno también pueden escribirle sus dudas sobre SAS y nada creo que no hay otra pregunta por ahí no creo que no se puede hacer algo como ingeniería inversa no sé especifica bien que que no especifica bien a qué se refiere con ingeniería inversa qué sistema de cuadriculos o ya lo respondieron no sé no sé si ingeniería inversa para él es que el software ya esté ofuscado perdón disculpenme el software no el archivo de estilo ya esté ofuscado y lo quiera devolver a devolver a SAS o no sé si se refiere que SAS a CSS no sé si se refiere a eso si se refiere a que si estoy en SAS y compré mi archivo y quiero hacer un reverso a SAS si se puede de hecho hay uno que es hay un hay un hay un sitio web que creo que se llama o es un o es una gema también que creo que es CSS tu SAS no se busque en la bio creo que es así esa nos ayuda a tener un archivo CSS y nos hace el reverso de hecho también está el siguiente comando SAS convert ese nos ayuda a pasar de CSS a SAS y creo que también se puede de SAS a CSS a SS y creo que también complementa SAS a CSS ahí lo se escribió en la en el chat ya que estamos hablando de SAS ¿por qué no hablas de Shuriken y la relación que tiene con SAS? bueno ya lo he dicho de veces pero es muy muy apegada a la relación puesto que todo el core del tema de CSS de Shuriken integra una grilla que es semantic grid y lo que hace y se maneja todo el tema de los complementos todo el tema de los mixing todo el tema del proyecto está hecho con SAS y compas y utilizo Scode para poder precompilarlo adicional a eso estoy utilizando una herramienta que se llama GroundJS algunos ya la conocerán GroundJS ahí les escribí como se llama GroundJS es un proyecto de NodeJ que es un paquete de NodeJS que está a través de NPM y lo que me hace esas tareas de compilación esas tareas de ofuscado de código tanto el javascript como el CSS simplemente defino mis tareas y lo que hago es precompilar entonces estoy utilizando GroundJS SAS compas y estoy precompilando todo eso a un paquete que se hace muy 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 liviano y para cuando estamos solucionando algunos problemas de integración de Git y el repositorio que lo estamos liberando yo creo que ya entró de poco yo creo que si ojalá en ProShare tenga buena sorpresa y hagamos todos con Shuriken si es la idea mover NinjaCota Shuriken el mismo sitio de Shuriken HTML5 fácil y cualquier otro sitio y que ustedes lo puedan descargar den feedback lo recomienden etc lo extiendan la idea es que lo utilicen es para que lo usen es para que lo implementen es muy modular puede implementar puede ir de hecho hay un proyecto en el que lo utilicen que está ya en producción donde utilizo jQuery que es tener los formularios con un paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y yo lo que hice fue implementarlo lo metí en el Cordes de Shuriken y lo implementé y simplemente lo cumplí con una tarea de Grown.js y hablamos de eso este Javi no Javrix1 nos dice siempre fui programador de aplicaciones de escritorio y es muy buena la información que da los felicito pues nada nuestro objetivo es compartir el conocimiento que ustedes sepan conozcan este y como decíamos hace rato pues la idea es este reducir el tiempo de programación ¿no? y no tarda tanto tiempo en ello entonces pues nada igual como dice Ale si alguien quiere compartirnos algo de lo que no hemos hablado o de lo que tal vez se nos pasó o que se yo puede puede venir aquí a la comunidad a los Ninja Code y hablar sobre ello sobre el tema muy bien bueno creo que hay una pregunta ya como para ir cerrando que es muy buena pregunta dice ¿cómo saber si se compiló de forma correcta mi código y estoy trabajando en Windows 7? chévere muy buena pregunta si estás utilizando el precompilador hay dos maneras de que nos dice nos arroja los errores una que es cuando utilizaste línea de comandos te arroja el error te dice en qué línea está el error la otra es que cuando el archivo es de todas maneras precompila el archivo pero el archivo te sale con los errores entonces no vas a poder ejecutarlo y usarlo en tu en tu en tu proyecto HTML en tu perdón en tu no podrás utilizar CSS en tu en tu archivo digamos así en tu archivo HTML la otra es que Scope también te indica cuando hicimos Scope lo van a ver él te indica cuando hay un error y te dice más o menos en qué línea está el error o más o menos nos da una idea de dónde ocurrió el error entonces de esta manera le puedes decir y lo mismo en Scope si ocurre si ocurre un error vas a ver el archivo recompilado te vas a dar cuenta que te aparece en Soundpool te dice hay un error en Ruby y te dice la última línea te dice el error está en tal línea entonces no te va a dejar ok pues yo ya no encuentro más preguntas no sé ya para cerrar ok entonces nos despedimos antes de cerrar ¿qué? bueno no espera dice amigos otro video parecido parecido esto tiene que hacer por favor para entender mejor ok dentro de noche nos vamos a continuar Eduardo vamos a retomar un poquito lo que hicimos rápidamente hacemos un record de list de lo que utilizamos y luego si entramos a utilizar las otras herramientas de hecho si quieres en html5facil.com buscas SAS simplemente con el hecho de buscar SAS te aparecen varios varios videos que hemos hecho con respecto a SAS lo retomamos porque Shuriken va a construir en base a él y puedes mirar también el canal de YouTube NinjaCodeTV ahí también buscas videos de SAS y ahí encuentras también información donde puedes volver a ver este video Luis Antonio lo estará publicando el día de lunes ya editado y ya bien 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 depurado y lo puedes ver a través del canal NinjaCodeTV en YouTube de hecho aquí abajo si tú ves aquí abajo en la pantalla inicial está YouTube ahí puedes ingresar ahí mismo te da el link para que vayas a ver el canal si si todos los videos están subidos en YouTube y van en HD todos están en YouTube todos los capítulos de la primera temporada están en YouTube pueden suscribirse si se suscriben automáticamente les avisa si ya está publicado el video obviamente tienen más videos ahí hay una lista de reproducción de desarrollo de aplicaciones móviles con Fonga no con GQuery Mobile y está el otro de maquetación desde cero desde el diseño en Photoshop con arroba con Face hasta SAS con Alejandro obviamente pasando por la maquetación básica CSS básico y darle salto a SAS para ver cómo se cambia el tiempo de desarrollo con herramientas más avanzadas y antes de cerrar visiten el sitio web de servergroup.com que es un buen proveedor de servidores virtuales para PHP optimizados para PHP HTML5 fácil está montado en un servergroup por eso es que está muy rápido es nuestro patrocinador oficial por ahí dénse una vuelta es muy bueno y si no tienen nada más que decir nos vemos el próximo miércoles continuando este capítulo de SAS ya ahora si van a ver lo que es mixings es un tema bastante bueno se van a sorprender lo que puede hacer un mixing y bueno suscríbanse al canal ahí están las cuentas sociales de todos nosotros y nada no se ve nada Luis Antonio mande no se ve nada no se ve nada a donde en la pantalla de las cuentas no no se ve nada ah no no es un bander animado ahí siempre sale tampoco está mande tampoco está no porque ya se escondió ya vi el de el de Vince y el de Ale falta el de Michael el de Michael ah si falta el se tiene un tweet todo raro es que está bien raro ya voy a cerrar luego lo tuiteo Michael es el el chico más joven de la comunidad y va muy muy rápido él ya dio una clase de ruby así es ya también por ahí un artículo en la en la comunidad búsquenlo sobre ahí está también es arroba mike bsg 01 con k luego lo tuiteo este y bueno pues si quieren saber más de ruby pregúntenle a él y si quieren algún tema específico díganos en las cuentas sociales que tema proponen o cual quieren y vemos si podemos conseguir un invitado especial que de ese tema así que bueno nos vemos que ok si saben ustedes de un tema y nos quieran contar un poco de lo que hacen bienvenido siempre ha sido siempre ha sido la idea de NinjaCodeTV que nosotros no somos los protagonistas solo anfitriones siempre tenemos invitados son raras las veces que nosotros damos temas siempre traemos a alguien que hable de un tema que sea especialista en eso y que él lleve a cabo el capítulo así que bueno nos vemos ahora sí cierro esto listo si ahora sí cierro la grabación y respondemos algunas preguntas que harían así rapidito ok entonces bueno nos vemos en YouTube para los que no estuvieron en vivo suscríbanse al canal